y su enorme saber que ha convocado a todas y todos estos colegas a participar de este espacio. La expectativa es muy grande porque realmente necesitamos, valoramos y creemos sumamente enriquecedor poder nutrirnos de tu palabra. Aprovecho yo personalmente para agradecerte por la colaboración y además de paso le hago un poquito de propaganda, en ese cuadernillo para docentes donde hay un artículo muy interesante, tenían que ser cortitos, en el apartado de Educar es enseñar, hay un artículo muy lindo de Delia que recomendamos y que por supuesto si en las jurisdicciones todavía, en las direcciones y en las escuelas no tienen la versión digital lo vamos a compartir, así que ya en el grupo, seguro en el chat, nos van a estar pidiendo. Yo solamente en esta breve presentación quisiera agradecerles y valorar este espacio federal, están todas, absolutamente todas las provincias argentinas, las direcciones y los equipos técnicos y equipos también de las escuelas del nivel inicial y primario, la verdad a Cristina Íbalo por la iniciativa de este primer conversatorio, este primer encuentro de alfabetización inicial que realmente conjuga el nudo más crítico, Delia no tenés nada más ni nada menos, que la enorme tarea de abordar un nudo crítico que para nosotros es sustancial empezar a abordar, a profundizar, a debatir y reflexionar y sobre todo a ponernos en fuerte tarea en las escuelas, en las aulas, de cara a lo que este encuentro se propone, que es pensar la alfabetización en tiempos de pandemia, en el marco de la unidad pedagógica 2020-2021, de la mano de ese corazón de resoluciones, acá que ya no podemos en el sistema educativo no hablar de resoluciones, de la 366, la 367 y la 368, ese corazón que nos invita, no de manera inaugural, no fundacional, porque nos apoyamos en normativas, en experiencias, en saberes preexistentes, que tenemos desde la 174, desde viejas resoluciones que necesitábamos reflotar y sobre todo readecuar a estos tiempos. Estamos en tiempos entonces desafiantes, en tiempos que requieren audacia y prudencia a la vez, este corazón normativo que se readecuó en todas las jurisdicciones a partir de la producción de orientaciones, normas, acciones, tareas de continuidad pedagógica, desafíos enormes para la docencia argentina, conjuga justamente la necesidad de la reorganización institucional, de la reorganización curricular, de la readecuación de la enseñanza, nos pone sobre la mesa, de reorganizar también el trabajo docente, nos pone sobre la mesa un conjunto de desafíos enormes que conjugan la agenda de este encuentro, la construcción de conocimiento didáctico, en la alfabetización inicial, el fortalecimiento de la unidad pedagógica y las trayectorias, y aquello que damos en llamar entre la virtualidad y la presencialidad, o lo que la resolución 366 llama la educación, la escolarización combinada. Y es allí donde necesitamos mucha palabra, mucha reflexión, mucha organización, mucha previsión, mucha innovación también, mucha creatividad, y mucha planificación para iniciar el ciclo lectivo 2021 y para también dar cierre al 2020. Son tiempos excepcionales, son tiempos inéditos, estamos aquí junto a Simón Rodríguez con Inventamos o Erramos, así que estamos un poco inventando, pero con la suficiente audacia, con el suficiente coraje como para desafiar problemas viejos y problemas nuevos, pero también para no caer en una imprudencia tan grande que ponga de patas el sistema, así que nos equilibramos entre la audacia y la prudencia, como arrancamos diciendo, y por eso con las sabias palabras de Delia creo que vamos a nutrirnos todos para poder pensar estos tiempos que vienen. Así que yo le voy a pedir a Cristina Íbalo que haga la presentación más formal de Delia. Solo quiero decir que nos toca un día especial también, porque es un día de azueto, es un día en el que nuestro país rinde homenaje y hace un reconocimiento en términos de la valoración de lo que implica para todos la cultura popular y en ese sentido la figura de Diego Armando Maradona. Así que un poco traída a un escenario que no tiene nada que ver con esto, solo lo pongo también en este espacio porque es un día en el que nuestro país ha decretado este duelo y vale entonces este pequeño mínimo reconocimiento en este espacio compartido. Así que volviendo a nuestra importante agenda, le pido a Cristina que dé la bienvenida, que haga la presentación formal y a todas y todos ustedes un enorme agradecimiento por compartir este espacio que valoramos inmensamente y que creemos que es el primer encuentro de muchos en los que vamos a seguir transitando para fortalecer y andamiar el proceso que tenemos que encarar colectivamente de la mano de lo que han sido estas enormes transformaciones a las que nos enfrenta la unidad pedagógica 2020-2021. Así que Cristina, te doy la palabra, te agradezco a vos y a todo tu equipo, a todo tu equipo por el enorme esfuerzo cotidiano y por el particular esfuerzo para poner en marcha esta actividad. Bueno, Verónica, muchas gracias y especialmente por, reitero, haber habilitado este encuentro realmente que celebramos y saludamos. Como vos dijiste muy bien, Delia tiene una larguísima trayectoria, es licenciada en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora de didáctica del nivel primario en el Departamento de Ciencias de la Educación y a nivel de posgrado también, en dictas, seminarios, en didáctica de la lengua. Bueno, podemos continuar y su trayectoria avala largamente toda presentación. Yo voy a solamente decir dos cositas. Delia trabajó intensamente con todos nosotros, es una defensora a ultranza de la alfabetización inicial y de la unidad pedagógica que hace unos años dio origen a la resolución 174, que en esta oportunidad y bajo este contexto, como decía muy bien Verónica, se hizo extensiva en la resolución 363 al tercer grado. Y junto con el recorrido en nuestro país, el reconocimiento en el ámbito latinoamericano, en el ámbito internacional, a través de todos sus aportes. Pero quiero especialmente recuperar de un libro icónico para todos nosotros, que es leer y escribir en la escuela lo real, lo posible y lo necesario. Delia dice, en el primer capítulo, leer y escribir, palabras familiares para todos los educadores, palabras que han marcado y siguen marcando una función esencial, quizá la función esencial de la escolaridad obligatoria. Redefinir el sentido de esta función y explicitar, por tanto, el significado que puede atribuirse hoy a estos términos tan arraigados en la institución escolar es una tarea ineludible. Enseñar a leer y escribir es un desafío que trasciende ampliamente la alfabetización en sentido estricto. El desafío que hoy enfrenta la escuela es el de incorporar a todos los alumnos a la cultura de lo escrito. Es el de lograr que todos sus exalumnos lleguen a ser miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores. No me equivoco, y lo comparto acá con tantos directores y directoras de ambos niveles obligatorios, al decir que este primer párrafo es casi la línea conductora de la tarea de alfabetización en cada una de nuestras escuelas. Con inmenso placer, con inmenso placer y con profundo agradecimiento, mira, me trabo, Delia, de los nerviosos. Te damos la bienvenida, te agradecemos inmensamente, te queremos mucho, lo sabés, así que te recibimos con muchísimo agradecimiento y con mucho orgullo de tenerte en este espacio. Muchas gracias, Delia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Verónica y a Cristina por la presentación. En primer lugar quiero unirme a la recomendación que hizo Verónica del cuadernillo para docentes del Ministerio de Educación, en el cual hay muchos artículos muy interesantes. Quiero, perdón Cristina, pero como efectivamente mi trayectoria es larguísima, yo ya no soy profesora titular de didáctica del nivel primario porque me jubilé, y soy profesora consulta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, e investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación, y desde este año asesora de la Dirección de Primaria de la Provincia de Buenos Aires. No es para dar el currículum, sino para que me ubiquen en este momento. Bueno, quiero agradecerle a la Dirección Nacional de Primaria y a todo el equipo de Cristina, esta invitación me impresiona el fragmento de lo real, lo posible y lo necesario que eligió Cristina, porque parece que está muy conectado con lo primero que voy a decir en la conferencia, espero que no sea muy reiterativo, yo quería además de agradecerles la invitación, agradecer el título que le pusieron a la conferencia, la alfabetización en tiempos de pandemia, porque ese título evoca inmediatamente, al menos para todos los integrantes de la comunidad de lectores de García Márquez, el de El amor en los tiempos del cólera. Y por esa misma evocación, el título contribuye a poner en primer plano que la alfabetización, lejos de reducirse a enseñar las primeras letras, es un proceso orientado a formar ciudadanos de la cultura escrita, y este propósito está presente desde el principio, quiero decir desde el nivel inicial, porque sé que aquí hay muchos representantes del nivel inicial, porque la formación de lectores comienza mucho antes de que los niños se apropien de la alfabeticidad de nuestro sistema de escritura. Como el cólera en la novela, la pandemia es el trasfondo que tiñe casi todo lo que pensamos o decimos en estos últimos tiempos, sobre la vida en general y sobre la educación en particular. La imposibilidad de compartir con los niños la cotidianeidad escolar produjo una conmoción en las costumbres didácticas y también en nuestros conocimientos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. En las costumbres didácticas, porque las condiciones propias, más elementales, más básicas del trabajo docente se trastocaron. Maestros y alumnos no pueden encontrarse en un espacio común, raras veces es posible que compartan un mismo tiempo. Los chicos ya no están permanentemente en un grupo de pares, los límites entre la escuela y la casa han dejado de existir. Este brusco cambio en las condiciones que enmarcan el trabajo llevó a problematizar formas de enseñanza que estaban naturalizadas. Para decirlos con palabras que hemos escuchado reiteradamente en las reuniones con docentes, los maestros tuvimos que reinventarnos. Gracias a esa reinvención, así como al compromiso de los equipos escolares y de supervisores, gracias a las diversas acciones realizadas por las jurisdicciones y por el Ministerio de Educación de la Nación, ha sido posible sostener la continuidad pedagógica. A pesar de las condiciones radicalmente diferentes de las habituales, la escuela sigue existiendo y enseñando. Nuestros conocimientos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura también se han visto fuertemente desafiados. ¿Por qué? Porque en nuestra perspectiva didáctica ocupa un lugar central la interacción con el docente y entre los niños acerca del conocimiento. Para formarse como lectores es imprescindible participar en prácticas que son ineludiblemente sociales, que suponen la existencia de una comunidad en la que se lee, se comenta lo leído, se discute para desentrañar lo que el autor pudo haber querido decir, o para entender de qué modo logró sorprendernos, asustarnos, aterrorizarnos o hacernos reír. Formarse como escritores también requiere escribir con otros, participar en situaciones orientadas por alguien con experiencia, que puede actualizar los problemas involucrados en la producción de textos y ayudar a resolverlos, que hace observables cuestiones que no lo son para quienes se inician en la escritura, que hace entrar en escena al futuro lector del texto que se está produciendo, para evaluar si lo que se ha escrito podrá ser comprendido, o si es adecuado o no al propósito que se persigue al escribirle. Escribir exige un desdoblamiento, requiere tener presente al lector, escribir a varias manos, por ejemplo por parejas de niños, hace posible alternar los roles de lector y escritor, lo que aminora la sobrecarga cognitiva que caracteriza siempre a la escritura, y aún más cuando se trata de escritores principiantes. En síntesis, los lectores y escritores se forman en comunidad, no en soledad. ¿Cómo hacer vivir algo que se asemeje a una comunidad de lectores y escritores cuando no estamos en el aula? Muchos docentes recurrieron a todos los medios a su disposición, sobre todo a audios, videos, mensajes, para enviarles a sus alumnos cuentos leídos por ellos, y también comentarios o interrogantes acerca de esos cuentos. En algunos casos fue posible intercambiar y discutir en pequeños grupos de WhatsApp. Cuando el pedido de conversación acerca de los textos se dirigió a las familias, los chicos tuvieron un ámbito donde ejercer prácticas como lectores y de hacerlos durante un tiempo más prolongado. Al fin y al cabo, las prácticas escolares de lectura están pensadas, tomando como referencia las prácticas sociales. En un encuentro que sostuvimos recientemente con colegas de otros países, de México, de Brasil, de España o más exactamente de Cataluña, todas las expositoras resaltaron la fertilidad de estas interacciones. Las prácticas lectoras nacidas en los hogares son ahora alimentadas por los pedidos de la escuela. Seguramente el trabajo no ha sido equivalente al que se hubiera realizado en las aulas. No es posible planificar en detalle a qué lugares del texto volver para comentar una expresión y preguntarse por qué la habrá elegido el autor, qué ha querido decir, qué habrá pensado un personaje, cómo se sentirá mientras atraviesa el bosque, el de Caperucita Roja y también en general el bosque narrativo, diría Humberto Eco. De todos modos, aunque falte la duración que es esencial para formar lectores practicantes y las intervenciones previstas o las que se realiza para retomar y hacer dialogar lo que los niños dicen en el intercambio colectivo, algunos chicos reunidos brevemente por WhatsApp con su docente han logrado en algunos casos compartir o confrontar interpretaciones. Nuestros conocimientos didácticos, los de todos los docentes y también los de los equipos de investigación que suelen incluir maestros han sido construidos para situaciones en las que docentes y alumnos comparten un mismo espacio en forma simultánea. No ha sido fácil adaptarlos a los medios de comunicación que fue posible utilizar con mayor frecuencia. Solo las clases por medios sincrónicos se aproximan a la clase real, por supuesto sin alcanzarla. La escritura a través del docente, una situación didáctica fundamental porque permite participar en actos de escritura, es decir, planificar lo que se va a escribir, discutir mientras se va produciendo el texto, probar diferentes versiones de lo que se quiere decir y elegir la que transmite mejor las ideas que se quieren comunicar, así como ir apropiándose del lenguaje que se escribe, fue mucho menos frecuente, ya que requiere simultaneidad y duración en el trabajo compartido. Por otra parte, desde el inicio de nuestras investigaciones didácticas, los proyectos que desarrollamos están atravesados por una hipótesis que se confirma una y otra vez. Acercar la enseñanza al aprendizaje, es decir, a las posibilidades y estrategias cognoscitivas de los estudiantes, es esencial para lograr que todos aprendan. Como el aprendizaje no es fiel reflejo de la enseñanza, como una misma propuesta o intervención docente puede dar lugar a respuestas y aprendizajes diferentes, es imprescindible reconocer que necesitamos saber qué interpretaciones producen los alumnos, qué están aprendiendo en el marco de la situación didáctica planteada. De este modo, podremos reorientar la enseñanza, imaginar intervenciones que pueden engarzarse con el estado de conocimiento de los alumnos y ayudarlos a avanzar. En el campo de la alfabetización inicial, la necesidad de acercar la enseñanza al aprendizaje se hizo perentoria desde el momento en que las investigaciones psicogenéticas nos mostraron que, como lo hacen con todos los objetos de conocimiento, también en el caso de la escritura, los niños se plantean problemas cognoscitivos y elaboran conceptualizaciones propias que pueden ser diferentes de las nuestras, pero son siempre pertinentes para ese objeto social y cultural que es el sistema de escritura. En esa época, cuando iniciamos las investigaciones didácticas, la repitencia del primer año de escolaridad oscilaba entre el 10 y el 50% en diferentes países latinoamericanos y estaba siempre originada en el fracaso en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Me refiero a la repitencia en el primer año de escolaridad. Fracaso del aprendizaje o fracaso de los métodos didácticos elaborados antes, a veces siglos antes, de que conociéramos el proceso de adquisición de la escritura desarrollado por los chicos. ¿Cómo no pensar que el divorcio entre enseñanza y aprendizaje estaba en el origen de ese supuesto fracaso escolar? Es por eso que desde hace 40 años estamos estudiando en las aulas cómo acercar la enseñanza al aprendizaje. Es decir, cuáles son las condiciones didácticas y las situaciones de enseñanza necesarias para formar lectores y escritores autónomos, cuáles son las intervenciones de los docentes que pueden tender puentes entre el estado de conocimientos de los niños y la alfabeticidad del sistema de escritura. Los resultados del análisis del desarrollo en las aulas de proyectos de enseñanza en diferentes países, en diferentes escuelas, con diferentes maestros, muestran que para acercar la enseñanza al aprendizaje y favorecer que todos los niños progresen en sus posibilidades de leer y escribir por sí mismos, es necesario generar condiciones didácticas que les permitan plantearse problemas acerca de la escritura, para dar muy poquitos ejemplos, con cuántas y con cuáles letras se escribe una palabra, cómo diferenciar dos escrituras que representan distintos significados, etc. Que las condiciones didácticas tienen que permitirles desplegar sus propias conceptualizaciones, discutir con sus compañeros sobre cómo representar una palabra o una frase, arriesgarse a escribir aunque oficialmente no sepan hacerlo, con la seguridad de que sus escrituras no serán consideradas erróneas, apoyarse en escrituras conocidas para producir otras escrituras, pidiendo las informaciones que necesitan o recurriendo a los diversos portadores existentes en el aula, entre muchas otras cosas. Y es necesario también generar condiciones didácticas que permitan leer a los niños que aún no leen en el sentido convencional del término. Me detendré un poquito en estas condiciones porque creo que son algo menos conocidas que las referidas a la escritura. Hoy sabemos que las situaciones de lectura de los chicos por sí mismos que favorecen el aprendizaje son aquellas que reúnen al menos las siguientes condiciones. Apelan a los niños como lectores, aún antes de que puedan leer convencionalmente, están planteadas de tal modo que el texto resulta más o menos previsible para ellos porque pueden apoyarse en un contexto, que puede ser la imagen, el portador, un contexto lingüístico provisto por los adultos, a partir del cual hacen anticipaciones sobre lo que está escrito en el texto. Y esas situaciones de lectura tienen que generar también que los chicos dispongan de los conocimientos necesarios para formular anticipaciones ajustadas, ya sea porque los han construido previamente, por sí mismos o a partir de proyectos anteriores, o porque el proyecto en curso se hace cargo de la construcción de conocimientos pertinentes. Estas condiciones que deben reunir las situaciones de lectura para permitir que lean los chicos que oficialmente no saben leer y que al leer avancen en el aprendizaje de la lectura, están vinculadas y son consistentes con los resultados de las investigaciones psicolingüísticas, según los cuales leer es construir significado para un texto a través de un interjuego entre anticipación y verificación. Y esto es así, no solo para los lectores adultos, sino desde antes de que los niños sepan oficialmente leer. Como no tengo tiempo aquí para compartir con ustedes registros de clases que muestran cómo los niños aprenden a leer leyendo en el marco de estas condiciones didácticas, opto por contarles dos anécdotas personales. Cuando yo estaba estudiando estas investigaciones psicolingüísticas, mi hija menor, que ahora increíblemente se permite tener 44 años, estaba en primer grado. Ella escribía alfabéticamente cuando empezó la escuela primaria, pero leer fluidamente todavía era un desafío. Un día estaba leyendo Los dos amigos y El oso, el cuento de Tolstoy, y leyó. Un niño se trepó al árbol y el otro se fing, se fing, se fing, bueno, se hizo el muerto. Abandonó el intento de oralizar esa palabra, que era fingió, como se habrán dado cuenta, porque ya había entendido el significado. Leer, diría Frank Schmidt, es algo muy diferente de ladrar lo escrito. Un día, al volver de la escuela, me dijo sorprendida, mamá, ¿sabes que parece que mi seño cree que uno lee diciendo m, a, m, a, o p, e, p, lo, ¿no es así? Le pregunté. Claro que no. Uno se imagina qué puede decir ahí, y se fija si dice eso, o dice otra cosa. En ese momento me impresionó la conciencia que tenía, y que seguramente todos los chicos tienen, de lo que hacen para leer en el momento en que están realizando ese aprendizaje. Está claro que luego lo olvidamos. Para mí fue una sorpresa la reconceptualización del acto de lectura a partir de las investigaciones como las de Kenneth Goodman y Frank Schmidt, que establecieron que leer no es descifrar, aunque sin duda las letras cumplen un papel esencial en el acto de lectura, ya que es imprescindible recurrir a ellas como indicios que permitan verificar o rechazar las anticipaciones, y luego también como punto de apoyo para anticipar el significado. Dado el papel central que tiene en la lectura la anticipación del significado, una variable imprescindible al diseñar situaciones de lectura es el grado de conocimiento previo de los niños acerca del contenido y la forma del texto. Esta variable, combinada con otras, como la organización del texto, más o menos continuo o discontinuo, o la cantidad y tipo de indicios en los cuales es necesario reparar para llevar a cabo la tarea propuesta, nos ha llevado a diseñar y estudiar cómo se desarrollan en el aula diferentes tipos de situaciones que organizamos en un abanico que va desde la certidumbre hasta la incertidumbre sobre qué dice el texto y cómo lo dice. Este abanico comienza con situaciones en las que los niños conocen tanto el contenido como la forma del texto, por ejemplo, situaciones de lectura de textos memorizados que los chicos ya saben de memoria, no es que los hacemos memorizar para esto, como adivinanzas, poemas, canciones, o lectura de textos no memorizados, pero conocidos, en particular listas en las cuales los chicos saben cuáles son los ítems, solo que no saben cuál es cuál, por eso es que eso es lo que ellos tienen que decidir. Situaciones en las que los niños conocen el contenido, pero no la forma del texto, por ejemplo, después de que se les han leído, comentado y a veces releído cuentos como Hansel y Gretel, los chicos conocen cómo es la casita de chocolate o la casita de la bruja, o los diálogos de Caperucita y el lobo. Los chicos conocen el contenido, pero no recuerdan la forma. Y también situaciones en las que los niños no conocen el texto. En este caso, cuando el docente lee por primera vez un cuento o un nuevo capítulo de una novela, delega en sus alumnos la lectura de algunos fragmentos. El maestro puede, por ejemplo, encargarse del narrador y delegar la lectura cuando hablan los personajes, o bien puede leer el cuento hasta cierto lugar, hacer una pregunta sobre el contenido de lo que sigue y pedir a los chicos que lean el fragmento siguiente para responder esta pregunta. Por ejemplo, el docente puede detener su lectura antes de la descripción de un personaje y anuncia si se trata de Pinocho, llegué hasta aquí, señala hasta dónde llegó. En esta parte, en la siguiente, dice cómo es el titiritero. Léanla ustedes y después me dicen cómo es. O en un momento de gran suspenso, sugiere a los niños que anticipen lo que pasará a continuación y les pide que verifiquen leyendo el fragmento siguiente. El manejo de la variable didáctica, mayor o menor conocimiento del contenido y la forma del texto, marca una progresión en el aprendizaje de la lectura, pero esto no significa que los diferentes tipos de situaciones no puedan plantearse simultáneamente, siempre que se cruce con otra variable, el grado de ayuda ofrecida por el docente en función de la dificultad o el desafío que la situación plantea a los pequeños lectores. Ahora bien, ¿cómo hacer todo esto a distancia? ¿Qué podemos saber sobre lo que están aprendiendo los chicos? ¿Cómo tender puentes entre lo que han aprendido y lo que nos proponemos enseñar? ¿Es posible acercar la enseñanza al aprendizaje sin interactuar directamente con los alumnos? No es nada fácil. Por eso al principio nos centramos en las situaciones de lectura a través del adulto y en el intercambio con la familia y con el docente cuando era posible. La prolongación del aislamiento obligó a intentarlo. Como señaló Mirta Castedo en el encuentro con colegas de otros países al que me referí antes, se trataba de elegir o diseñar situaciones de lectura y escritura de los chicos por sí mismos que fueran protegidas para los chicos, que pudieran favorecer el aprendizaje de algunos o de muchos niños, pero no corrieran el riesgo de perjudicar a ninguno. Se trataba también de que no requirieran un conocimiento didáctico especializado que no era posible ni pertinente requerir de las familias. Estos requerimientos llevaron, sigo y seguiré citando a Mirta Castedo, a usar y abusar en las actividades propuestas para la distancia, de la lectura de textos memorizados o muy conocidos, y también a recurrir a la apoyatura de la imagen para anticipar mucho más de lo que hacemos en las aulas, ya que resultaba difícil y a veces imposible proveer contexto lingüístico para ayudar a los chicos a anticipar. Con contexto lingüístico quiero decir avisarles, por ejemplo, cuando les proponemos una lista, que encontrarán allí nombres de animales salvajes o títulos de cuentos que estamos leyendo, nombres de animales salvajes que estamos estudiando. Esto siempre tiene que ver con el proyecto de enseñanza que se está desarrollando. Las conversaciones sostenidas por los docentes con la familia, señaló también Mirta Castedo, basándose en datos recopidos en el marco de un proyecto de extensión que coordina desde la Universidad Nacional de La Plata, hicieron posible que los familiares comenzaran a permitir que los chicos dieran la primera respuesta, en lugar de resolverles inmediatamente el problema. Y después que comenzaran a preguntarles, ¿cómo te diste cuenta? Pregunta que lleva a los chicos a buscar en lo escrito indicios para justificar su anticipación. De este modo, algunas familias comenzaron a comprender que leer no es sinónimo de descifrar. Las colegas mexicanas presentes en ese mismo encuentro, Mónica Alvarado y Yamila Dávalos, señalaron también la fertilidad de los contactos sostenidos con los acompañantes familiares, ya que muchos de ellos comprendieron que darles la palabra a los chicos como lectores es fundamental para el aprendizaje, y comenzaron a pedir más información sobre la cuestión a los docentes. En relación con la escritura, muchos maestros nos contaron que intentaron recrear de algún modo las posibilidades de interacción en el aula. Por ejemplo, al hacer la devolución en videítos de los trabajos que los chicos les habían enviado, mostraban diferentes escrituras de una misma palabra, producidas por distintos chicos, para que los chicos las compararan, y también incluyeron en su propio discurso, en el del docente, argumentos que los chicos suelen dar al justificar su escritura o al revisarla. Por ejemplo, un chico dijo que le faltaba la poa en mariposa, otro dijo que la A no era la primera porque en mariposa empieza como mamá, cosas que los chicos suelen decir. Y les preguntaban luego a sus alumnos qué les parece a ustedes. Algunos maestros y maestras grabaron videítos mostrándoles a las familias que los chicos tienen ideas fuertes e interesantes sobre la escritura, contándoles que no todos escribirían del mismo modo ciertas palabras, dando ejemplos de lo sucedido en este sentido con diferentes propuestas que generalmente realizamos en las aulas. Además de enfrentar el desafío de enseñarles a los niños a leer y escribir a distancia, muchos docentes comenzaron a comunicar algunos aspectos de su conocimiento didáctico a los padres. A pesar de los grandísimos esfuerzos realizados, no podemos dejar de reconocer que las condiciones de aislamiento tienen un costo considerable. Porque el docente no puede orientar y problematizar del mismo modo cuando no está presente mientras los chicos leen o escriben. Porque no es posible contar en todas las casas con la variedad de textos que están disponibles en la biblioteca del aula y de la escuela. Porque para reflexionar sobre el sistema de escritura es necesario compartir problemas con los pares y buscar juntos soluciones con las que se pueda acordar. En los múltiples conversatorios a los que he asistido en estos meses, es unánime la afirmación de que la pandemia ha mostrado con nitidez aún mayor la desigualdad que ya conocíamos. No solo porque no todos los chicos pudieron conectarse con sus docentes y algunos solo pueden hacerlo de manera intermitente, sino también porque las posibilidades de aprender que brindan diferentes formas de conexión no son equivalentes. Creo que en el trayecto escolar realizado hasta ahora a lo largo del aislamiento, no se ha podido evitar una fuerte desigualdad entre quienes acceden solo a medios con los cuales la comunicación es asincrónica y quienes participan más regularmente en clases virtuales por alguno de los medios que permiten interacciones durante el trabajo, tanto entre alumnos como entre estos y el docente. Aunque en algunos casos ha sido posible dar clase por Facebook o compartir situaciones de enseñanza y aprendizaje por Zoom, lamento nombrar los nombres comerciales, pero sería muy largo llamarlo de otra forma, sabemos que la sincronía ha sido poco frecuente. Aunque en algunos casos alguien de la familia filma al niño mientras hace su tarea, lo que permite al docente asomarse por unos minutos al proceso realizado por el alumno, el maestro ve esa afirmación después. En general, no es posible intervenir durante la producción problematizando, comparando con situaciones anteriores o aportando información. A pesar del enorme esfuerzo realizado por los docentes, resulta difícil ayudar a los chicos mientras aprenden. A veces, los maestros llaman a los alumnos que necesitan más apoyo, pero sería imposible conversar con cada uno de los 30 o más alumnos que forman un grupo. Además, las actividades son en general individuales, son muchos los docentes que organizan pequeños grupos por WhatsApp para trabajar ciertas cuestiones que requieren especialmente de la interacción entre pares. Pero el trabajo en subgrupos no puede ser muy frecuente por el tiempo que lleva, porque no todos los chicos pueden usar el celular en cualquier horario, porque no siempre disponen de datos para usarlo tanto. Las posibilidades de engarzar la enseñanza con el aprendizaje se acrecientan cuando se puede dar clase por algunos de los medios que permiten a maestros y alumnos encontrarse en un mismo espacio virtual e interactuar oralmente. Muchos docentes lo hacen de vez en cuando y en algunos casos se ha logrado cierta periodicidad. La cruel pedagogía de la pandemia, como dice Boaventura Santos, ha mostrado a las claras que es imprescindible que todos los alumnos tengan posibilidades de conectarse a distancia. Hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, aunque espero que en los próximos 100 años no volvamos a vivir una catástrofe como esta. De todos modos, los medios sincrónicos no reemplazan el trabajo compartido en el aula, pero seguramente pueden llegar a ser una apoyatura importante para la enseñanza. Ahora bien, pensando en la continuidad de las trayectorias escolares de todos nuestros alumnos, ¿qué facetas de la tarea alfabetizadora es necesario brindar, enfatizar al regresar a las aulas, aunque ese regreso sea parcial? Si bien aún tenemos mucho para pensar y discutir en relación con esta cuestión, está claro ya a partir del análisis de las posibilidades y limitaciones de la enseñanza en esta situación, que se impone en primer lugar retomar situaciones trabajadas a distancia para conocer mejor lo que piensan y lo que han aprendido los niños, para profundizar la reflexión sobre el sistema de escritura, para pasar en limpio lo que ha sido posible enseñar y lo que los niños han podido aprender, para entrelazar conocimientos que pueden haber quedado fragmentados, para institucionalizar conocimientos y estrategias que los chicos pueden haber elaborado, pero que no han sido oficializados como válidos. Será necesario también intensificar el trabajo con las situaciones que se vieron más limitadas a distancia, en particular con las propuestas de escritura de los niños por sí mismos que planteen producción de textos, por ejemplo, reescribir episodios de un cuento, caracterizar personajes prototípicos como el lobo de los cuentos o la zorra de las fábulas. También habrá que intensificar el trabajo con propuestas de lectura de los niños por sí mismos que aborden textos menos conocidos, más extensos y sintácticamente más complejos. Así como situaciones de escritura colectiva a través del docente que permitan a los chicos participar en las operaciones involucradas en la producción textual, distinguir el lenguaje que se escribe de la lengua oral coloquial, apropiarse de expresiones literarias. Aunque estas situaciones son necesariamente menos frecuentes que las anteriores, resultan prioritarias porque se constituyen en referencia a la que todos los chicos pueden aludir cuando producen textos por sí mismos. Y también será esencial en todos los casos, en todas las situaciones, volver a vivir en el durante de las actividades, interiorizarnos de lo que están pensando nuestros alumnos para poder intervenir considerando lo que han producido o lo que están produciendo, ayudar o problematizar mientras están leyendo o escribiendo. Es decir, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para acercar la enseñanza al aprendizaje. Si la presencialidad es parcial, habrá que privilegiar en la clase aquellos contenidos que requieren tanto mayor intervención docente como mayor interacción entre los chicos, poner en diálogo diferentes hipótesis sobre la escritura, justificar diferentes interpretaciones de lo que se está leyendo, construir conocimientos comunes a todo el grupo por ejemplo. Por supuesto, habrá que asegurar la continuidad con lo trabajado antes a distancia y también con los desafíos que se plantearán luego. Al considerar el periodo 2020-2021 como unidad pedagógica para todos los años de la escolaridad, el Consejo Federal de Educación ha tomado una decisión de gran importancia. Como muchas experiencias lo han mostrado, la organización en ciclos de dos años permitirá trabajar mejor con la diversidad de estados de conocimiento de los chicos, una diversidad que seguramente será mayor que lo habitual. Para asegurar una trama de conocimientos comunes y para que todos puedan avanzar, será productivo organizar agrupamientos flexibles y provisorios. Como también sabemos, reunir transitoriamente algunas horas por semana a los chicos de diferentes grupos, de diferentes secciones de primer año y también en algunos casos de segundo e incluso de tercero, que estén en momentos cercanos de la reconstrucción de la escritura o de sus posibilidades como lectores, permite intensificar el trabajo en los aspectos que ellos necesitan fortalecer. Otro interrogante es, entre las formas de trabajo producidas durante la pandemia, ¿cuáles habría que conservar y desarrollar en lo sucesivo cuando volvamos a la normalidad normal? Organizar agrupamientos flexibles y planificar las propuestas de enseñanza que se harán a los diferentes grupos transitorios requerirá que los maestros del primer ciclo piensen juntos. Será una de las maneras de dar continuidad también al trabajo compartido entre docentes que creció notablemente durante este año ante el desafío planteado por la insólita situación que vivimos. es una modalidad imprescindible siempre dada la complejidad que reviste la enseñanza sobre todo cuando se aspira que todos los alumnos aprendan. Eso implica asegurar la continuidad de la trayectoria escolar de todos los chicos. Permite más que implica. Otra conquista que tuvo lugar en la pandemia y que sería relevante conservar está vinculada con la relación más estrecha que se ha construido entre familias y docentes una relación de respeto de apoyo de colaboración. Todo esto ha dado lugar a la comprensión de que la enseñanza requiere de conocimientos especializados que lejos de reducirse al conocimiento del contenido a enseñar incluyen tanto la comprensión de las conceptualizaciones y estrategias de los chicos como el manejo de diferentes formas de intervención. No solo aquellas que contribuyen al avance de todos sino también otras que son especialmente productivas para ciertos estados de conocimiento en nuestro caso de la escritura. Tendremos que sostener en el futuro encontrar formas de sostener en el futuro esta revalorización del trabajo docente. Finalmente si una conclusión segura podemos extraer de esta película de ciencia ficción en la que estamos viviendo es que la escuela es insustituible. ya lo sabíamos y la pandemia ha venido a corroborarlo. Gracias.